Está delicioso, Giro. No morió, te volvemos. Y lo que más me sorprende es la rapidez con que hizo todo. Y cómo supo conservar el pescado tan fresco, es increíble. Y este es sólo uno de los manjares que sabe preparar. Espero que esto haya cubierto sus expectativas, madame. Ciertamente, sí. Entonces tiene su aprobación. Peter, puedes irte tranquilo de viaje. ¿Qué le parece si instalo a Giro en la habitación y le enseño el resto de la casa mientras usted disfruta del sushi? Adelante. ¿Vamos, Giro? Chó tomate de cuerdas ahí. Francesca-san. Él no puede irse si usted no le da permiso, es por respeto. Puedes irte con Peter, Giro. ¡Giro, anda nomás! Vamos para que te cambies. Los madridis son buenas personas. Aunque como todos, algunas veces amanecen de mal humor. Pero nada mejor que un buen desayuno para remediarlo. ¿Desayuno? Este es el dormitorio de la señorita Fernanda. Ella está acostumbrada a que le traigan su juguito de pera todas las mañanas. ¿Pera? Así es. Ah, y procura tener la ventana cerrada porque a veces se meten bichos con cara de pez. ¿Pez? Aquí duerme el joven Nicolás. Mejor dicho, el señor Nicolás y la señora Grace. A él le gustan los huevos revueltos y el jugo de naranja. Ahí. Huevo naranja. Sí. Y a ella tienes que alimentarla muy bien porque está aproximada a la luz. ¿Panzar? ¿Vale más? Vale. La señora Isabela duerme hasta muy tarde. Así que no intente despertarla hasta antes de las diez. Ah, y te recomiendo que uses tapones para los oídos. A veces suele ser muy estridente. Ni tona. A este. A la señora Francesca es a quien más dedicación debes poner. Debes llevarla donde ella te pida. Y estar siempre a su lado. ¿De acuerdo? Pegao. Compramos. Con la señorita Rafaela no vas a tener ningún problema ya que terminó. Con Pepe González puedes estar tranquilo. Si sigues al pie de la aleta mis recomendaciones, la vas a pasar muy bien. ¿Giro? Vamos, va, Giro. Al club. Vamos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Timón no hay? ¿Eh? Giro, el timón está a la izquierda Zook Gracias por ver el video